Decime ingrata si no te acuerdas La despedida en el portón Tú me curabas tesoro mío Sin ti la vida todo es dolor Sin ti la vida todo es dolor Si se viva la luna quedó el rocío Tú me decías mi santo amor Entre sollozo tesoro mío Quedó solito mi corazón Quedó solito mi corazón Sin tus caricias ¿Para qué vivir? Sin tu ternura Yo he de morir Añoro tus besos Que tanto implore Quiero tus labios Que tanto besé Decime ingrata si no te acuerdas La despedida en el portón La despedida en el portón Tú me curabas tesoro mío Sin ti la vida todo es dolor Sin ti la vida todo es dolor Se viva la luna Se viva la luna quedó el rocío Sin tus caricias Sin tus caricias ¿Para qué vivir? Sin tu ternura Sin tu ternura Yo he de morir Yo he de morir Añoro tus besos Que tanto implore Quiero tus labios Que tanto besé Sin tu ternura 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 罹